Amigos como estan como andamos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez era un vídeo muy muy cortito nada más es un aviso el día de ayer 31 de marzo se estrenó en netflix haunted latinoamérica esta serie pues que va a relatar historias de terror en méxico y en toda latinoamérica como su nombre lo dice yo ya vi el primer capítulo son la primera temporada tiene alrededor de cinco capítulos cuatro o cinco capítulos si no mal recuerdo yo no más he visto el primero porque fue el que me llamó la atención porque estoy haciendo este vídeo pues resulta que el primer capítulo trata de una casa de un relato sobre una casa en la podaca nuevo león así es en nuestro bello apodaca entonces eso me llamó mucho la atención es el primer capítulo de hecho entonces para mí es un motivo de orgullo es un halago porque una plataforma como netflix que ya esté viendo no decir méxico sino más que nada nuevo león de hace poquito pues también con el estreno de ya no estoy aquí ahora con este caso de la casa de la casa de la podaca no sé cómo lo vean ustedes pero para mí es un orgullo que esté volteando un poco más acá al norte del país este y pues nada quiero recomendarlos ya ya vi el capítulo 1 y está muy intitulido una serie llena de suspenso de terror como como lo suele ser netflix y pues les quiero quiero leer un poco más sobre sobre la nota sobre esto la plataforma netflix estrenará más bien la plataforma netflix estrenó el día de ayer haunted latinoamérica en la cual se presentan leyendas de terror de méxico y américa latina siendo una de ellas la de una casa ubicada en el municipio de apodaca en nuevo león esto relatado en el año 2003 esto fue este van a estar haciendo narraciones de diferentes casos paranormales de la vida real contadas por las personas que han vivido estos sucesos escalofriantes y fenómenos inexplicables en las llamadas casas embrujadas eso me llamó mucho la atención porque en cada en cada capítulo vamos a estar viendo testimonios 100% reales esto es 100% real lo que sucedió en esa casa no quiero no quiero como que explicarles muy a detalle lo que sucedió porque es como que darles spoilers del capítulo pero realmente es un caso que te llena de pues intriga de suspenso le pone como con la piel chinita ver los testimonios reales y aparte la casa si se ve como que no sé cómo decirla muy macabra muy muy obscura si da una sensación como que de terror entonces a mí me interesó hacer este vídeo una para recomendárselos ojalá ya lo puedan ver en netflix les digo se estrenó el día de ayer 31 de marzo y también me me interesó porque queremos yo y alejandro visitar esa casa ojalá se pueda ponernos en contacto con los dueños y que nos dejen grabar si no se puede por dentro pues grabarla por fuera y otra cosa que también me llamó mucho la atención fue de que hay muchas casas embrujadas por así decirlo o con relatos terroríficos aquí en la ciudad como la casa de los tubos la casa de armeri y me sorprendió mucho que no es agarrar a esta de apodaca siento yo que no es muy conocida quizá en esa zona sí es conocida pero en general en todo el estado creo que no creo que llama más la atención una casa de los tubos no lo cree entonces pues no sé a los escritores le interesó el caso de la juana pues ya lo hicieron y pues me hicieron muy bien yo ya vi el capítulo y se los recomiendo amigos nada era nada más eso un pequeño aviso una pequeña recomendación vayan a netflix a ver haunted latinoamérica y está muy está muy bueno nos vemos en un próximo vídeo vámonos